El título de princesa Kate casi se le da a Sophie, pero la idea fue descartada debido a la intervención real. La princesa Kate recibió un título que alguna vez podría haber pertenecido a su tía política, la duquesa Sophie. La princesa de Gales ostenta muchos títulos reales desde que se casó con un miembro de la familia real en 2011. Pero antes de que el rey Carlos ascendiera al trono en 2023, ella y el príncipe William recibieron los títulos de duque y duquesa de Cambridge, que se les otorgaron el día de su boda. Y aunque todavía mantienen sus títulos, originalmente se planeó otorgar el ducado de Cambridge al príncipe Eduardo y a la duquesa Sophie, pero esa idea fue descartada por una razón inusual. Edward y Sophie se casaron en 1999, pero a diferencia de su hermano mayor, el príncipe Andrew, a él no se le concedió un ducado y se convirtió en conde de Wessex, convirtiendo a Sophie en la condesa de Wessex. Y según un cortesano de palacio, a Eduardo, a quien originalmente se le iba a dar el ducado de Cambridge, le gustó más el título de conde de Wessex y todo se reduce a una película. La fuente le dijo a The Telegraph en 2010, el príncipe Eduardo iba a ser duque de Cambridge, pero vio la película Shakespeare in Love, que tenía un personaje llamado el conde de Wessex. Le gustó cómo sonaba y le preguntó a la reina si podía tener eso en su lugar. Desde entonces, el ducado de Cambridge pasó a manos de William y Kate. Años más tarde, Eduardo y Sofía volvieron a cambiar sus títulos y, unos meses después de la ascensión de Carlos, se convirtieron en duque y duquesa de Edimburgo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!